El curso de capacitación destinado a informantes, a guías de turismo, operadores de turismo, se va a estar dictando entre el 24 y 25 de junio en el Salón Tizón. Esto se organizó en el marco de un convenio que venimos trabajando en el Instituto de Ecos Regiones Andinas, donde pertenezco, donde soy integrante como investigadora, que es de doble pertenencia, tanto de CONICET como de aquí, de la Universidad Nacional de Jujuy. Y bueno, se elaboró un convenio con el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia del gobierno de Jujuy, y a partir de ese convenio se generaron distintas actividades que tenían por objetivo, como propósito principal, capacitar a guías, a guías idóneos y profesionales de la quebrada de Humahuaca, en una primera instancia. Esto se inicia en el 2017. Continuamos desarrollando capacitaciones en el 2018, y ahora, en el 2019, se organiza este último curso, para, repito, días 24 y 25 de junio, y es sobre arqueología prehispánica y colonial, de toda la provincia de Jujuy. Hemos ampliado un poco la temática, siempre direccionábamos el interés hacia la arqueología de la quebrada de Humahuaca, que es donde los circuitos turísticos son más fuertes. Pero, bueno, nuestra intención es también que, a pesar que este sea el sector de mayor afluencia turística, también la gente tenga conocimientos sobre la arqueología de La Puna, acercar esta información actualizada, en algunos casos que es parte de la producción, de conocimientos de nuestros equipos de investigación, y en otras situaciones, bueno, sumamos información de investigadores que también han trabajado en estas áreas. Así que, bueno, es un panorama completo de todas las ecoregiones de la provincia de Jujuy. También va a haber información sobre la arqueología del ramal, bueno, para ir fortaleciendo los conocimientos y también lo que se le puede brindar a los visitantes.